¡Hola! Buenas noches. ¿Cómo te llamás? Buenas noches, Nicolás. Hola Nico, ¿cómo estás? Muy bien, ¿ustedes? ¿De dónde venís? De Capital, Saavedra. Muy bien, ¿y qué haces? Bueno, soy músico, tengo trabajo con Lupera, voy armando las canciones en tiempo real, voy grabando los instrumentos y bueno, se va armando la canción y hago canciones y hago shows y cantar mías, covers, un poco de todo. ¿Vivís de la música? Sí, en estos tiempos sí. Antes trabajaba de productor de tele y bueno, hace un tiempo que me mandé de ir a una a la música, con todo. Bueno, te escuchamos. Bueno, gracias. ¡Bravo! 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 ¡Qué lindo, Nico, lo que haces! ¡Gracias! De verdad. Muchas gracias, muchas gracias. Es muy lindo lo que haces. Muchas gracias, weuuu! Me llevaste un viaje re lindo. ¿Sí? Acá con Emir nos mirábamos y... Sí, me gustó mucho. tenés una calidez primero me encanta que te hayas decidido y hayas largado te hayas ido de tu zona de confort que seguramente de haber sido algo ser productor de tele está bueno y te hayas decidido a vivir de esto porque me parece que tenés mucho talento y tenés una linda personalidad me gustó mucho, la pasé muy bien vamos Flor, vamos muchas gracias muchas gracias muchas gracias hola Nicolás, eres increíble me gustó mucho lo que vi me pareces un productor muy bueno lo que estaba escuchando no entendía mucho realmente la canción no la conocía capaz que muchos me van a pegar como Abel pero me gustó mucho lo que vi la verdad que felicitaciones me gusta mucho tu energía también muy copada, muy transparente muchas gracias a mí también me gustó mucho me pareció súper interesante muy tranquilo como para disfrutar un momento en calma muy lindo bien, vamos gracias a mí no me gustó no creo que haya estado bien logrado el set ok no sé si es que que no tuviste tu mejor performance por lo que sea qué sé yo los nervios el tiempo las corridas no sé no lo sé la cuestión es que tenía una expectativa muy grande por todo lo que ibas a plantear digo bueno tal lo debes tener bien controlado no sentí que lo tuvieras bien controlado ok pero me gusta mucho como cantás y vos también me pareces un tipo muy agradable bueno vamos no te doy ya muchas gracias gracias vamos a votar vamos a votar me cae bien viste que se da como para adelante para mí es un sí para mí es un sí para mí es un sí bueno sí pero no vamos para mí es un sí bienvenidas vocales vamos muchas gracias muchas gracias vamos